En temas del municipio de León, tras las múltiples críticas recibidas por el nuevo director de gestión ambiental, Ricardo de la Parra, Barnard, después de lo que pasó con él, la pretensión de un incremento a las tarifas de recolección de basura, particularmente fue enfático en esas críticas el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras. Todo esto en virtud de que se recibió de último minuto la propuesta de aumento de la empresa regimontana Red Recolector. Al respecto, Ricardo de la Parra afirmó que tiene su dirección bajo control. Dijo que la responsabilidad de informar al ayuntamiento sobre la propuesta era del director del Sistema Integral de Aseo Público, Norberto Camacho Origel. Por cierto, hoy Norberto Camacho se presentó en un noticiero de radio esta mañana, en Promomedios, si no me equivoco, en el noticiero que dirige el periodista y conduce, el periodista Antonio Rocha, y desmintió tajantemente esta versión. Dijo que él no era el responsable, que llegó directo a la tesorería del municipio de León esta propuesta. De la Parra dijo ayer que su intención es trabajar coordinadamente con todas las áreas para que la evolución que se tenga en estos tres años sea uniforme y puedan apoyarse unas con otras. Resaltó que es primordial que el Sistema Integral de Aseo Público tenga una apertura hacia la Dirección de Gestión Ambiental, que es su cabeza de sector, para que se tomen las mejores decisiones. Es parte de lo que dijo Ricardo de la Parra, quien se encuentra en el ojo del huracán. Bueno, definitivamente yo creo que sí existe un control en la dirección, lo quiero dejar muy claro, sí existe un control. Las diferentes direcciones de área están trabajando a su máxima capacidad. Y lo vuelvo a reiterar, como le dijo el alcalde, yo creo que como cabeza de sector sí estamos al pendiente, pero es importante que las paramunicipales nos estén a nosotros reportando cuáles son los incidentes que ellos están teniendo, para poder actuar conjuntamente.